En el monitoreo diario de la colonia de charranes mínimos que existe en Playa Norte, el biólogo Luis Enrique Benítez Orduña registró una especie proveniente de Carolina del Norte, lo que aseguran es una buena señal de que se está dando la migración de especies desde Norteamérica. Son cuatro o cinco especies que se han registrado que no tenían presencia en la zona, además de tres ejemplares con anillos en sus patas. Esta situación de haber registrado nuevas especies, estamos cerca de contar con 140 especies diferentes de aves. El hostrero americano se logró identificar la marca que tenían y resultó que había nacido y la habían marcado en Carolina del Norte y apareció aquí en Playa Norte, una distancia aproximadamente de dos mil kilómetros. De ahí un playero, un chorrito y una ave anillada este año, un chorro común, ese sí nada más tenía un anillo en una de sus patas. Se espera que a finales de abril pueda registrarse la anidación de charranes mínimos en la colonia delimitada en Playa Norte. Posterior a ello, vendrá el monitoreo de las especies, las cuales crecen y aprenden a volar en un periodo de cuatro meses, lo que implica esfuerzos conjuntos para evitar la depredación. Con imágenes de Pedro Méndez, Perla Prado, Gallegos, Telemar, Carmen.